La comunidad del barrio El Diamante acudió a Enlace de Noticias porque aseguran que la Presidenta de Junta de Acción Comunal de su barrio no les permite contribuir con el desarrollo social del sector. Tenemos una problemática porque somos la comunidad la que queremos el Parque Sueños de Vida, nos lo dona a los jesuitas refugiados y la verdad ya tenemos avance, tenemos el Salón Comunal hecho, tenemos ya las llantas sembradas, tenemos pintadas, nos dieron ya el parque, está en la oficina, pero tenemos el problema que la señora Alba Lucía Carrozo que es la Presidenta del barrio no nos quiere dejar hacer el parque, tanto que ya esto se nos está saliendo de las manos y por eso estamos pidiendo ayuda a todas las entidades que tengan que ver con los parques, con las cosas para los niños, porque esto no es personal, esto no es de los grandes, esto es cosas de los niños. Según habitantes del barrio, la comunidad jesuita refugiados donó implementos para la construcción del parque infantil, pero afirman que la líder comunal no permitió recibirlos y que por el contrario se ha dedicado a destruir lo poco que han construido. Lo menos tenemos el Salón Comunal, como les mostré la foto, tiene los palitos de palito en rejas, lo pintamos, ella nos quitó una sesión de las rejas que ahí en la foto se ven y nos arrancó una llanta y no hizo más porque la verdad nosotros le decíamos que no y ella no quiso y ya el tema es que se nos salió de las manos, ya cuando digo que se nos salió de las manos, ya usted imagina qué pasó. La situación se salió de las manos, aseguran ellos, cuando la Presidente Comunal agredió a una de las personas que evitaban que se desarmara los elementos ya construidos. Yo a ella, impidiendo de que ella no me desbaratara las cosas, porque yo me tomé el parque con la comunidad, con los niños, con la comunidad, nos tomamos el parque, ella me lanzó con un martillo y me agredió físicamente aquí al lado de la costilla del Tórax, entonces de ahí la comunidad se le vino encima, se le quitó el martillo a la señora, la comunidad le quitó el martillo, se fue a mano con la otra señora, con Marta Cecilia, se fueron a mano, eso fue totalmente horroroso. Enlace Noticias habló extraoficialmente con la Presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio El Diamante, quien asegura que está instaurando demandas porque también fue agredida por parte de la comunidad.